Elvis Ramírez narra con nostalgia como el desbordamiento del río Duas en el corregimiento de Catrú, Alto Baudó, destruyó su casa y la de sus vecinos, también sus cultivos. Nos mantenemos desde el plátano, la yuca y el maíz y todo eso se acabó. Los ríos totalmente, las orillas quedaron destruidas. Como ustedes muy bien lo ven, esto era, ahí enseguida había una casa, allá habían varias casas, todas esas casas se destruyeron. La gente, la mayoría, corrieron para los montes, allá las montañas, se escondieron allá a ver que no fuera a llevárselos el río, la avalancha. Y en estos momentos, el 100% estamos acumulados en la escuela, hasta ver qué ayuda nos llega de las entidades, no es solamente acá en Bellavista Duasas, ni en el río Duasas, sino que juega en todo el Alto Baudó. No, todas las comunidades están afectadas, quebradas, ríos y no sé qué pasará con nosotros más adelante porque no tenemos de qué vivir, todo se acabó. Después de una semana de la devastación en las calles del corregimiento de Catrú, el agua continúa y ya se presentan algunas enfermedades, entre ellas la desnutrición. Bueno, hasta ahorita hay 20 desnutridos, no hemos podido sacarlos porque por la inundación, la embarcación se fueron todos abajo abajo, los motores todos en el agua. ¿Y pueden morir ellos? De pronto sacándolos al pueblo, no se mueren. Y los indígenas de Catrú, Duasas, necesitamos una casa de recuperación aquí en Catrú, porque de aquí es dificultad para uno ir a pie de pato. Necesitan gasolina, panga, motores, no tenemos motor para sacar los pacientes. Queremos que el gobierno nos ayude, también necesitamos la casa de recuperación, como le dije, porque pies de pato nos quedan muy lejos de aquí allá. Y aquí hay más de 20 niños desnutridos, entre Dubasa, Catrú, Acoso, este resguardo es grande. Según si no estoy equivocado, son 8 mil indígenas. La alcaldesa de Alto Baudo dijo que la situación por la que atraviesa su municipio es alarmante. Es muy triste ver cómo la gente está en un albergue, realmente con lo poquito que alcanzaron a sacar de las casas, tirados, sin dónde habitar realmente, las condiciones inhumanas, como están hacinados aquí en esta iglesia, realmente a mí me da tristeza. Por ello, hacemos un llamado al gobierno nacional, que nos den una mano, que nuestra gente nos necesita. Nuestros niños se están enfermando, ya iniciaron a enfermarse los niños. No nos faltaba más, amén de toda la desnutrición que viven los niños en este río Dubasa y Catrú. Hoy, las terribles olas han dejado sin vivienda, sin alimento a muchas familias. Al gobierno nacional le pedimos ayuda. Y agregó que para los más de 16 mil damnificados, solo ha recibido mil mercados por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo. Estamos entregando unas ayudas, pero no es suficiente para la magnitud de la situación que tenemos en el municipio de Alto Baudo. Lo que estamos entregando es mínimo para la necesidad que tienen las comunidades. Igualmente, hacemos un llamado, porque hoy nos enteramos que está el doctor Márquez en la ciudad de Quisdó. Ya ha manifestado que van para el Alto a dos mil mercados. Solo mil mercados los metemos al río Dubasa y Catrú y no nos alcanzan. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi población? ¿Dónde está el gobierno? Pedimos a gritos que el gobierno nos escuche. Mil mercados no atienden la situación que se vive en el Alto Baudo. De lo contrario, pedimos que ellos mismos se desplacen hasta el municipio y vengan a ver la realidad que está pasando acá. Hasta el momento, el Gobierno Nacional, en temas de gestión, ha enviado 205.1 toneladas de ayuda humanitaria de emergencia, distribuidas entre 25.000 kits de ayudas alimentarias, no alimentarias y sobre camas, para un total de 4.000 millones de pesos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.